hola amigos buenos días buenas tardes donde quiera que te encuentres en esta ocasión te traigo un vídeo de donde se hace una minga en el barrio o en la comunidad el colorado está en carche ecuador para entre todos arreglar y pintar lo que es la iglesia de la comunidad para tener todos listos para el día 12 y 13 de agosto que son las fiestas de nuestro santo patrón de la comunidad que es san juan bautista entonces como les comento aquí les traigo donde la mayoría de los habitantes de la comunidad participan y colaboran arreglando pintando para que la iglesia de la plaza o de la comunidad se vea muy bien bonita para el día de las festividades y también podrán observar pues que hay un poco de material de construcción es porque se está preparando para poder adoquinar antes esto era de tierra como lo podemos ver y lo que se quiere es mejorar y poner adoquín para que se pueda ver mejor y muy bonita y bueno no te aburro más y te invito a que disfrutes de este vídeo no sin antes de decirte que le des a la campanita de notificaciones me regales un like y me ayudes suscribiéndote para poder seguir subiendo más contigo de antemeno te lo agradezco muchas gracias como podrán ver también en un parte del vídeo observarán que también tenemos soñas preparando la comida para podernos servir después de que se termine de pintar y todos comeremos un buen choclo y una buena grita también se pueden observar en parte del vídeo que aquí tenemos un damio tenemos las ollas como les comenté hace un momento tenemos papita para cocinar unos choclos que también hemos han colaborado los vecinos de la comunidad y tenemos eso para preparar para después de trabajar ahí de los señores que están en el andamio están saludando ahora mismo y miren pues les seguiremos enseñando como luego a la final de esto va a quedar muy bonito y cómo va a quedar la nueva pintura de la iglesia aquí en esta parte debido ya se observa que ha transcurrido bastante tiempo ya ha llegado a la hora de servirnos la comidita que le dijimos que habíamos comentado hace un momento y para culminar el trabajo que hemos hecho ahí también vemos imágenes de cómo se colchó la papa pero como les decía para ver y quedar que el trabajo ha salido fenomenal pues les tengo también unas imágenes que ya para terminar se celebró con un baile típico y tradicional de la comunidad que es el baile del paraguas y bueno pues el día 16 17 o en ese transcurso de la semana pues les dejaré un vídeo de cómo fueron las fiestas de la comunidad el color hola amigos espero que hayan disfrutado de este vídeo por favor no te olvides de suscribirte y te pido que también te regalarás un like yupaychan y machucuna